¿Qué es el punto fijo? Y hoy pasa igual, el ejército que viene, el futuro, viene de tal categoría que todos queremos muy bien. Y Dios va diciendo, mándalos para casa. Y ya muchos cristianos se han retirado al pasado, es decir, no tienen futuro, tienen futuro, un punto fijo. Y anuncian además el pasado, la solución está en, venga para atrás, huida para atrás. Con lo cual, los de frontera van quedando muy pocos. ¿Y qué es lo que dice Dios? Bueno, pues a Gedeón se lo dijo. Quiero que sean pocos. Ganarán la guerra. Pero como son tan pocos y tan tontos los que quedan, que tendrán que decir, hemos ganado, pero en nombre de Dios de los ejércitos. Eso es el futuro que nos viene también. Quedarán cuatro tontos en la frontera y ganarán. Y claro, como son tontos los que van a decir, hemos ganado el siglo XXI, mejor el milenio que viene, porque vienen muchas cosas. No lo podrán decir, bueno, con lo pequeñajos que soy no habéis ganado nada. Y tendrán que decir, ha sido el Dios Sebaot el que ha ganado. Qué bien, qué bien. Eso sucede. O sea que seguiremos viendo que de las tropas que tenemos, muchos van para atrás. Y se refugian en los campamentos de invierno, a pasar el frío. Y quedan pocos. Los idealistas, los atontados, quedan unos cuantos. Estos vencerán. Por eso estoy hablando hoy y quiero no ofender otra vez. Quizás ya empiezo a ofender, porque si ustedes son los que quedan, he dicho que son atontados, pero... Lo de atontados lo dicen los que se van, ¿eh? Pero no ves que quedáis cuatro y que encima no tenéis futuro, y se van, y se van. Estos son los valientes. Los atontados son los cobardes, los que quedan en la frontera. O sea, es verdad, ustedes lean, escuchen, y verán como cada vez más la iglesia se pertrecha en campamentos de invierno. Dije el año pasado que aquel gran jesuita, el padre Rahner, poco antes de morir, escribió un librito que todavía hoy se lee con mucho fruto, pero que no sé que esté traducido. Kirche in Winter. La iglesia en invierno. Nuestra iglesia está hibernando. Hibernando significa, pues, como el oso. En su cueva, ves, lugar seguro, no tiene tensión. Y encima el oso no tiene por qué dar una palpitación cada segundo, cada minuto, no sé cuándo, ¿no? Ahí está, ahí está. En la cavernita pasa en el invierno, ahí, tranquilitos. La iglesia en invierno está hibernada, la iglesia. Y se hace fósil, si no tenemos cuidado. No es verdad esto, porque aunque quede uno con confianza para el futuro, la iglesia no hiberna, pero digamos que la gran parte de la tropa sí está hibernando. Cuando se lee la prensa y los libros, ciertos libros de teología o ciertos documentos teológicos, hay que pensar que todo es providencial, así no ofendo tanto. Que todo es providencial. Pero, también es providencial que tú tengas inteligencia para distinguir entre lo atrasado y lo futuro, ¿eh? Porque va a ser providencial decir, es que los documentos de los obispos son atrasados, pero Dios lo quiere así. Bien, perfecto. Son atrasados, Dios lo quiere así. Pero, también, Dios quiere que yo tenga luz de inteligencia para decir, estos documentos me sirven para el siglo XVII. Y los pongo en el XVII. O es que mi inteligencia, que es muy pobre, no es providencial también. La tuya. O si la iglesia encima hiberna la llamita de la inteligencia de cada uno de sus hijos, que nos ha dado Dios. Y esta llamita, como toda la llama, es una tensión, otra vez. Y se mueve, titila, la llama. No está fija como la electricidad de los sagrarios de hoy, que la ves ahí, fija. Es eléctrica. Si es una vela, se mueve. Eso. Si es una vela, se mueve. Y la fe es una vela que se mueve. Es una luz, una lámpara, no una bombilla eléctrica. Que está hecha para siempre y es inconmutable. Bueno, ahora ya puedo seguir, espero, y que nos entendamos bien. Volvamos al principio. Hay un lugar para la esperanza. Uno, uno. La humanidad es una y los hombres de buena voluntad saben todos dónde está este lugar. ¿Cuál es este lugar? Pues la congregación, la reunión, el grupo de aquellos que, por encima de entender, se quieren. Y esto se llama la iglesia. Ahora ya no ofenderé con esta definición. Está claro que la iglesia debe ser definida teológicamente con unos datos más que ahora no digo y que no interesan además. Los conozco y son así. Pero ahora interesa este punto. Hay un lugar donde el río de la creación, digamos de lo profano, el día de la creación, pues se soltó un río hace 15 mil millones de años. La profanidad, las estrellas, los mares, un río. Este río es profano, se deshace, envejece, se mueve, muere. Hay un lugar donde este inmenso río que salió de las manos de Dios en el Big Bang. Este lugar, hay un lugar donde este río se remonta con significaciones y con irisaciones eternas de gozo, de alegría y de canciones. Esto lo vio San Juan en el Apocalipsis. Sí, hay un lugar. Y este lugar es la iglesia. Ya está. Este lugar es la iglesia. La iglesia es aquel lugar donde el esfuerzo humano adquiere valor de eternidad. Esto que hacemos esta mañana, esta reunión que estamos teniendo esta mañana y que ustedes hacen tan agradable, cuando nos vayamos, ¿se disuelve? Depende de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puede hacer que esta reunión quede, quede hecha energía, fuerza, no sólo dinero que nos pagarán, esto está muy mal dicho, ya fuerza que no termina, ha arrancado de aquí, la reunión, una fuerza que no termina hasta que se precipite en lo eterno y definitivo. Hemos logrado, lograremos cada uno que esta reunión, que el esfuerzo que hagas tú en tu casa este mediodía, el gozo que tendrás de ver, yo que sé, a tu familia esta tarde, que todo esto no quede en sí, sino que rompa y tome una dirección que no termina ya jamás, se puede lograr, sí. El lugar donde esto se logra se llama la iglesia. ¿Se puede hacer que la maldita política del siglo actual, que va tan mal, económica y políticamente y partidariamente va tan mal, logre tener un sentido del cual nos podamos gozar para siempre? Sí, y esto se llama la iglesia. ¿Hay un lugar donde todo lo que yo deseo ya está haciéndose realización? Sí, y esto se llama la iglesia. Hay un lugar donde todo aquello que ni muere puede hacerse inmortal, sí. Y este punto se llama la iglesia. Y hay un lugar donde todas las civilizaciones del cuerpo humano de tantos siglos, no ya la creación entera, lo humano, la historia humana que ha dado de sí tantas culturas que se han hundido en el vacío, en la noche de los tiempos. Al final, esta historia humana dé de sí unos resultados que ya para siempre ingresan en un mundo nuevo que llamamos la eternidad. Sí, sí hay un lugar donde lo transitorio se hace definitivo. Y se llama la iglesia.